¡Lunes! Yo no la quería, que no era amor, solo interés Y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo, lo sabes bien Que soy aquel chico que te hizo sentir mujer Siendo mayor que yo, usted ¡Llego papá! Señor, te me gusta tanto, igual que el primer día Bienvenida a la tercera dinamía Se juntaron los que todo el mundo quería Para cumplir todita su fantasía Algo de esa experiencia que usted me ha conquistado Me tiene loco, me tiene enamorado Esa cinturita como que no ha cambiado Y esta noche aquí yo no tenía Ya en mi cama, tu cuerpo calentado prendido en llama De rockeduria hasta la tarde de la mañana Yo forever, papá, forever, mamá Ay, malvada, la mente de perversa Como acelera cuando pone la reversa Y toca con el honte pasando la presa No va del front, te vamos a matar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia Me dejé loco Me llevé a la cama y me hagan lo sin nada Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia Me dejé loco Me llevé a la cama y me hagan lo sin nada Lunes a viernes tiene novio Pero el sábado lo deja Aparece el tromito con la cara de prensa Ella se viste cara, metiposa y compleja En ti eres un favorito, me lo dijo en oreja Señora mía, saludable, rica, cero calorías Cambiado en nada, tú sigues el repostería Quiero besarte de nuevo, te gustaría Hay una sorpresa de victoria, tú me la modelarías Ese cuerpo no ha cambiado, me tienes hipnotizado Siempre fina, maquillada, tremendo calzado Le recordemos el pasado, ya yo soy desesperado Completemos lo que no hemos terminado Y ya salvaje, de Tinkerbell el tatuaje Cuando esté sola en su casa me llama pa' que trabaje De pronto mi viaje, ella quiere cangrinaje Nos tiene ropa interior, te bajo detrás Decía que por ser menor que usted Yo no la quería Que no era amor, solo interés Y aquí estoy todavía Y aunque pase el tiempo, lo sabes bien Dime, soy aquel chico que te hizo sentir mujer Siento mayor que yo guste El mejor de todos los tiempos The girl, the woman Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer Cuando yo te pelea y ahí te voy a morder El que bien tú te conserva Hace que mi sangre hierva La mujer es como el vino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga Dale mami, enséñame Quiere que le diga que la cama usted es la que sabe Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre que la tome cuando le llame Aú, aú, me puse salvaje Aú, aú, aguante el voltaje Aú, aú, sacó de verse el bocete La lleva que bride fuerte Se lo pago para que cremé Me siento en conversión Y que se ve conmigo que me guste un lío Yo no te obligo, eso yo te sigo Y la que de aquí no vamos a encendir Yo sé que haya mentido, no me quedaré En la mis trabanas me encontraré Sabes que yo soy el hombre que bien te conocen Siendo tu mayor fui yo Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me vuelve loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me deje loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Quiere que le diga, quiere que le diga Dale mami, enséñame Quiere que le diga que la cama Usted es la que sabe Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre que le dame cuando ella Aú, aú, me puse salvaje Aú, aú, aguante el voltaje Aú, aú, sacúdame el servo frente La lleva que pide fuerte Se lo pago para que respete Aú, 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 aú Aú, 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 aú Dama y caballeros La torre Del movimiento Del movimiento Del movimiento Y el movimiento